Y en algún lugar de la tierra, te estaré esperando Enamorado es como que me tiene, baby 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 Harto de esta situación Cansado y lleno de amor Sediento por tu pasión y tu pasión Y tu pasión me tiene, enamorado Y no te quieres casar Y me dejas descansar Cansado ya de esperar, pero mira No me tienes miedo Enamorado es como que me tienes, baby 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 Enamorados con...